Hola y saludos de Profe Adams. Hoy vamos a hablar del subjuntivo, la duda versus la certeza. Primero, vamos a jugar un juego con información personal sobre Profe Adams. Tienes dos opciones, creo que o dudo que. Vemos, la respuesta correcta tiene esta marca. Hablo chino. ¿Dudo que usted hable chino o creo que usted hable chino? Aquí son las dos opciones. ¿Y cuál piensas? Pues, sí, hablo chino. Entonces, creo que usted habla chino. Vámonos al siguiente. Tengo sesenta años. ¿Qué dices? Creo o dudo. Dudo que usted tenga sesenta años. Creo que usted tiene sesenta años. Pues, la respuesta correcta. No tengo sesenta años. Dudo que usted tenga sesenta años. Mi hijo se llama Juan Pablo. Dudo que su hijo se llame Juan Pablo. Creo que su hijo se llama Juan Pablo. No, no es correcto. Mi hijo se llama Adam. Un nombre muy gringo, ¿no? Me encanta el pop latino. La música pop latino. Dudo que a usted le encante el pop latino. O creo que a usted le encanta el pop latino. Creo que a usted le encanta el pop latino. Mi artista favorita se llama Gloria Trevi. Sí, muy bien. La duda versus la certeza. Aquí tenemos ejemplos de la duda. Y necesitamos el subjuntivo. ¿Recuerdan? Dudo que subjuntivo. Niego que subjuntivo. No creo que subjuntivo. Y creer en la forma de pregunta. Por ejemplo, ¿Crees que profe hable chino? No estar seguro de subjuntivo. En todas estas opciones necesitas un verbo en el subjuntivo. En expresiones impersonales que muestran la duda. No es evidente. No es seguro. No es verdad o cierto. No es obvio. No es posible, probable, imposible, improbable. Todos. Todos estos necesitan subjuntivo. Por ejemplo, Si hablamos del ejemplo de hablar chino. No es obvio que profe hable chino. Y en el otro lado tenemos la certeza. Y necesitamos el indicativo. No dudar. No negar. Creer. Estar seguro. No dudo que profe hable chino. No niego que su hijo se llama Adam. Creo que a él le gusta la música pop. Estoy seguro de que no tiene 60 años. Expresiones impersonales que muestran la certeza y necesitan el indicativo. Es evidente. Es seguro. Es verdad. Es cierto. Obvio. Ahora ustedes tienen una práctica. Gracias y hasta la próxima vez con profe Adams.